...municipal de nuestro municipio de Carita Jiménez, Nuevo León, correspondiente a la Administración Municipal de 2013-2018 y a fin de dar cumplimiento al establecer el artículo 26 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, prestatiosamente con la presente se le convoca la Asociación Ordinaria de Carrizo que se celebrará en el 21 de octubre de 2013 a partir de unas 30 horas en el Resulto Oficial de Sesiones del Repúblico de Ayuntamiento de la Presidencia de Muchísimos. Lo anterior bajo el siguiente orden de un día. Uno, inicio de la sesión ordinaria de la ley. Dos, verificación de asistencia a la sesión ordinaria de los integrantes del Repúblico de Ayuntamiento. Tres, presentación y en su caso aprobación de la orden de un día. Tres, presentación y aprobación en su caso de la asignación del Secretario de la Secretaría 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 de Bueno, antes que nada, pues ahorita ya son todos ustedes bienvenidos a esta sesión ordinaria del cabildo. Así mismo quiero darles a todos ustedes mucho éxito en esta nueva encomienda que el día de hoy estamos iniciando, en la que seguramente construiremos los acuerdos universitarios para el bien de nuestra gente y de este municipio que hay en la Junta de Unión. Y siendo las unas 50 horas del día 31 de octubre de 2015, reunidos en la sala de E. Republicano Ayuntamiento con el objeto de celebrar la primera sesión ordinaria del Marino Ayuntamiento, resuscrito, doctor José Santiago Pérez Álvarez, presidente municipal, así mismo los síndicos y los integrantes de este honorable administrador. En mi carácter de presidente municipal, asumo la presidencia de esta sesión y acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de Estado de Unión. Lista de asistencia, a continuación pasaré la lista de asistencia solicitando que al escuchar su nombre, y levanten su mano derecha, acompañado de la palabra presidencia. Síndico primero, de Maclaudia Garza Borges. Síndico segundo, licenciado Roberto Antonio Mendoza Mendoza Mendoza. Primer regidor, licenciado Lardo Leal Bonafit. Segundo regidor, Reina María Guadalupe Laguna Escuentera. Tercer regidor, Patricia Yanet González Rodríguez. Cuarto regidor, José Ramírez Baez. Presente. Quinto regidor, Cecilia Margarita de la Paz Ibarra. Presente, está con esto el segundo número de Maricela. Maricela. Sexto regidor, Noradita Segura Morales. Presente. Séptimo regidor, licenciado Guillermo Alejandro Santillán Avedorno. Presente. Octavo regidor, maestro de ciencias Gabriel Pañez León. Presente. Nuevo regidor, ingeniero Juan Bautista González Obranco. Presente. Décimo regidor, Noradita Tamés Pérez. Presente. Onceavo regidor, licenciado Ángel Mario Rodríguez Juan de Cuión. Presente. Onceavo regidor, Mónica María, revista. Perfecto. Estando los síndicos y regidores presentes en su totalidad, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria y declaro válidos los acuerdos que se alcanzan en el día. Acto seguido, someto a consideración a la siguiente orden del día. Lista de existencia y declaración del córno en su caso. Declaración de válidos los acuerdos que se alcanzan en la presente sesión ordinaria. Presentación y aprobación en su caso de la asignación del secretario de Seguridad Pública. Presentación y aprobación en su caso de la asignación del secretario de Finanzas y Secretaría Municipal. Cinco, presentación y aprobación en su caso de la asignación del secretario de Finanzas y Secretaría Municipal. Seis, presentación y aprobación en su caso de la asignación del secretario de Finanzas y Secretaría Municipal. Siete, que absorbe la sesión. Compañeras, compañeros síndicos y regidores, ¿Están de acuerdo con el orden del día? Por favor, manifestarlo, pasando su mano a la derecha, por favor. ¿Los que no estén de acuerdo? 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 Sí. De conformidad con el artículo 36, fracción tercera de la ley del gobierno municipal del Estado de Nuevo León. ¿Cuál es el tema? Sí. Tenemos ocho votos en contra, cuatro votos a favor. ¿Viendo? Ocho, ocho, no. Diez. Diez. Diez en contra, cuatro a favor. Tenemos y vemos que la orden del día no se aceptó. Se claustra la sesión. Presidente municipal, antes de proceder a este punto de orden del día, tendrían que... Se claustra la sesión y se convoca para la siguiente sesión. Presidente municipal, si ustedes en santo vida... Muchas, muchas gracias. Presidente municipal, tendrían que desahogarse todos los puntos del orden del día antes de claustrar la sesión. No, porque no se puede hacer. Señor presidente municipal, ¿puede decirnos en qué artículo o sus asesores bien estipulado, que no se puede proceder por este punto del orden del día? En caso de que haya aprobado el orden del día, dado a que el segundo servidor, con la facultad que le confiere la ley, tengo una propuesta para el orden del día para únicamente hacer un cambio, un movimiento, un punto a otro, y agregar dos puntos más, que es presentación y en su caso aprobación de la comisión que se encargue de revisar y analizar el acta de entrega de retención para dar cuenta de la situación que guarda la administración pública municipal y los asuntos generales. Yo pienso que desde el momento en que hay mayoría en desacuerdo, en el orden del día, no podemos llevar a cabo ninguna medida. Si por lo menos hubieran estado de acuerdo en el orden del día y exponer esa situación, después la sesión continúa. Hay una propuesta para el orden del día. En caso de que se apruebe, puede continuar la sesión. Esta sesión se convocó para desglosar el estado de orden del día. ¿Y el pueblo está con la regidora? El pueblo está con la regidora. Esta obra del día la recibimos ayer, no la recibimos hace cinco minutos. Presidente, solicito de manera más atenta que ponga la confidación de este Republicano Ayuntamiento, la presente propuesta que hago llegar a sus manos sobre el orden del día. A Republicano Ayuntamiento somos todos. Claro, a Republicano Ayuntamiento. Y no estamos de acuerdo con lo que están diciendo. Es una facultad que... Es una facultad que... El alcalde tiene una orden del día y es el facultado, él es el alcalde. Nosotros somos los regidores. Hay que respetar... Le informo a la regidora que como regidora tiene facultad de proponer... Estoy ejerciendo mi facultad, propongo que se someta a otra... Después de que se llegue a... El pueblo está con hora. 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 Una pregunta. ¿Otra por favor? Nuevamente pongo a su consideración el orden del día. Eduardo, una pregunta nada más. ¿Estás hablando por ti o por los diez? Por los diez. Entonces no tienen los diez, no tienen. ¿Pero qué no tienen? ¿Por qué no dirá el facultad a la vez? No puede tener la subida directa. ¿Qué trata? No puede tener la subida directa. Tenemos... Esta sesión se convocó para esto. No la aceptaron. Pero de acuerdo a la ley del artículo 26, nosotros tenemos que sacar, como a la mayor inmediatez posible, el ayuntamiento y tratan de proceder a la asociación urinaria, anotar al secretario del ayuntamiento, tesoro municipal con valor y lo que corresponde, y designar una comisión que se encarga de revisar y analizar el acta de entrega. Pero ahorita esta... Nada más directa va a necesitar, se nos acaba de entregar. Y ahí no viene titulada. Tenemos 24 horas para volver a... Ok. Nada más que se den el acta, sentado, si se está clausurando la... Doctor, ¿esta la propuesta? ¿Y usted está... Doctor, doy lectura a la propuesta del orden del día, que estás ajustada de derecho, ya que esta no está ajustada de derecho? Se canceló. Punto número uno. Se canceló. Se canceló. ¿Lo podemos retirar? ¿Lo podemos retirar? ¿Lo podemos retirar? Bueno, ¿nos podemos retirar? Bueno, ¿nos podemos retirar? Le informo que usted está ocurriendo en un abuso de autoridad. ¿Lo podemos retirar? Por lo que... Se canceló la sesión. Se canceló. ¿Lo podemos retirar? 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 Si es que no... Recuerde el... Ok. Gracias. Y siendo... Siendo las dos de la mañana con cinco minutos, pongo a consideración el siguiente orden del día. Muchas gracias. Siendo las dos de la mañana con cinco minutos.